Estoy en comunicación con el ex congresista, el doctor Víctor Andrés García Belaunde. Víctor, ¿qué nos puede decir sobre la elección de mañana para la mesa directiva del Congreso? Donde en principio hay dos listas, la del congresista Soto, de Alianza para el Progreso, y del congresista Aragón, de Acción Popular. Bueno, yo creo que los dos son curqueños, ¿no? Me preocupa que no haya, digamos, una lista menos vinculada a los actos que están ya en denuncias presentadas y circulando. Me preocupa, pues, que no haya habido una selección mejor de listas. Y, bueno, ellos tendrán que escoger entre la menos mala. Yo creo que más que las ideas, lo que hay que procurar en el Congreso es imponer personas con conductas intachables, con conductas que no estén en discusión. Que de hecho lo hay, Víctor, hay congresistas patriotas y honorables, por ejemplo, Cueto, Montoya, el mismo Roberto Quiabra, pero lamentablemente se han elegido quizá la gente más inescrupulosa. Bueno, también el señor Chais ha podido ser candidato, por supuesto que sí, porque ha sido fiscal de la nación y tiene mucho prestigio. Así es. Pero parecería que la idea no es trabajar para recuperar el prestigio que el Parlamento ha perdido, sino simplemente trabajar para intereses particulares, ¿no? No hay, pues, un concepto claro de mejorar la gobernabilidad, la imagen de la democracia, la imagen de la clase dirigencial, la imagen de la clase política, y no hay el interés de salir de la crisis, ¿no?, sino ahondarnos más en ella. En la mayoría de las instituciones, para destruirla o para desprestigiarla, suelen haber gente infiltrada que entre a las instituciones para desprestigiarla. ¿Tú piensas que en el Congreso hay infiltrados congresistas que tienen el único fin de desbilitar a la institución? Yo no creo que haya congresistas que tengan ese fin de desbilitar la institución de democracia. Lo que yo creo es que son irresponsables, que no se dan cuenta de la gravedad de la crisis en el Perú, y que no tienen criterios o ideas claras de lo que significa el prestigio de una institución y lo importante que es pertenecer a instituciones que son rectoras de los asuntos de la patria, ¿no? Lo primero mucho es que es responsable y mucho personaje que va simplemente a hacer sus propios negocios personales sin ningún tipo de vocación de servicio ni de patriotismo. La última pregunta. Muchos peruanos extrañan a los congresistas que tenían formación y prestigio. Y uno de ellos eres tú. ¿Tienes pensado volver a postular al cargo de congresista de la República? Proje, me alegro, me agradezco lo que dice de mí. Yo lo único que te puedo decir es que cuando estaba en el Parlamento anterior, la gente me paraba en las calles y me decía, ¿qué hace usted allí? ¿Qué hace usted allí? Y ahora me paran y me dicen, ¿por qué no usted regresa? Eso significa, pues, que la gente se da cuenta que este Parlamento es muy malo y que el anterior era mucho mejor sin ser perfecto, ¿no? Y aparte representas tú la honorabilidad de un apellido, Belaúnda. Bueno, yo procuro estar a la altura siempre del legado que he recibido de mi familia y de mi entorno. Muchísimas gracias. Que viva el Perú. Gracias. Adiós.